Hay una canción que ha sonado en un montón de radios, en un montón de fiestas, probablemente la vais a recordar. Decía algo así como miente, me condena, ¿recordáis? Yo esta mañana, haciendo un poquito de zapping, si se puede llamar así, a pasar de enlace a enlace por YouTube, me he encontrado con esta canción y he pensado, es la primera vez que le prestaba atención a la letra. Y no he podido evitar imaginarme a un votante socialista, o a Silvia Hinchaburrondo, o a alguna de las palmeras, o a alguno de los palmeros del Partido Socialista, que con toda la que está cayendo, aún siguen defendiendo a capa y espada al felón. Algunos, porque imagino, imagino, que presuntamente estarán en nómina. Otros, porque... bueno, escuchad la letra. Recordad esta letra porque es viva imagen de lo que es un socialista implorándole al felón. Decía esta canción. Este amor que me corre por las venas, que cada noche me desvela en esta inmensa soledad, es un amor que contamina y envenena, y que me hunde en esta pena de quererte a mi pesar. Y la verdad es que te quiero en el olvido, pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar. Y aunque sé que cada día me lastimas, y cada beso es una espina que se clava más y más, no. No, miénteme, condename, encadéname, sedúceme, hazme tuyo, hasta que muera de dolor. Álvaro Nieto es el periodista que dirige The Objective. Es un diario digital que tiene mucha repercusión en este país. Yo ya os he hablado de él en alguna ocasión. Y este señor, pues lleva tiempo, junto a su equipo, Katie Garat y demás periodistas, siguiéndole la pista a toda esta trama que ha saltado sobre la presunta corrupción, que cada vez es menos presunta, del gobierno de Pedro Sánchez, con el tema de las mascarillas. Esto decía hoy Álvaro Nieto en el programa de Susana Morritos Griso. Pido un pronóstico rapidísimo. Hombre, vamos a ver. En las próximas horas no sé, pero sí que me gustaría decir que con la información que estamos teniendo y que estamos investigando en los medios, yo empiezo a pensar que esto va a acabar mal y va a afectar a mucha gente y muy importante. Es decir, yo creo que ahora mismo estamos hablando de ábalos, pero me da la sensación que si conseguimos hacer bien nuestro trabajo los periodistas, los fiscales, los policías y los jueces, vamos a acabar desvelando cosas que nos van a helar la sangre. Pachi, ¿te acuerdas lo que te dijo Maite, Pagazor Puntúa? Que harías todavía cosas que nos helarían la sangre. Esto es lo que dice Álvaro Nieto. Esto es lo que dice Álvaro Nieto. Hoy comentaba Jiménez Losantos, que ya sabéis que tengo mis más y mis menos con él, cada vez más menos que más, pero todavía sigo, pues como la canción que os he dicho al principio, sigo todavía ahí queriendo el delirio de Jiménez Losantos. Le escucho y extraigo lo que puedo utilizar y lo que no, pues lo desecho, evidentemente. Y hoy decía que la mafia italiana ha dado un nombre que ahora mismo no recuerdo, Piezva, la Piezva, pero me suena más a ruso eso, bueno. El nombre con el que las autoridades, los policías que investigan a la mafia italiana, los periodistas y demás, suelen llamar a la mafia italiana, suelen llamar a los entramados de la mafia y es Pulpo. Y esos días yo precisamente os hablaba de los tentáculos, de cuántos tentáculos realmente tiene este Pulpo. Estos dos que tenéis en pantalla son dos pulpitos, no pulpitos. Desde los pulpitos nos lanzan la miseria verbal que nos lanzan cada día y las mentiras y los juegos verbales y demás. Los pulpitos, estos dos, son Coldo García a la izquierda de sus pantallas y Santos Cerdán a la derecha de sus pantallas. Coldo García es este señor que aparece en el libro de Pedro Sánchez, o más bien en el libro de Irene Lozano, pero que firma Pedro Sánchez, que era el que custodiaba los avales en las primarias del PSOE cuando Pedro Sánchez Pérez Castejón llegó al poder, en el PSOE. Coldo García que ha estado condenado por palizas, por dar palizas. Este tipo era portero de un prostíbulo y demás. Estos dos en principio son como, bueno, como la morralla, la escoria. En el término más literal de la palabra, si no entendéis lo que es escoria, sin irnos al tema peyorativo, que es como la mierda, la escoria es lo que sobra, ¿no?, de los temas del cobre y demás. Cuando estás ahí soldando, pues la escoria, esas esquirlas, eso es la escoria. Pues estos dos son tratados o tratan de plantearnoslos o de presentarnoslos como la escoria. Lo que sobra, esto en realidad no es el PSOE. Esto no es. Esto no es el PSOE. Pero lo que sí es el PSOE es esta señora. Esta señora sí es el PSOE. Básicamente porque es la mujer del presidente del gobierno, que es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Y fíjate que hoy sale en la prensa, el comisionista del caso Coldo se reunió con la esposa de Pedro Sánchez para buscar oportunidades de negocio. Entre los proyectos que trataron con Begoña Gómez, el comisionista del caso Coldo y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, había una aplicación para comprar medicamentos a domicilio y un plan para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios según la exclusiva de El Confidencial. Sale el nombre de Begoña Gómez a relucir en toda la trama del caso Mascarillas. Caso Pedro Sánchez. ¿Qué dice la izquierda? ¿Qué dice María Jesús Montero? Pues María Jesús Montero tiene una opinión para esto. Tiene una opinión. Ella no va a decir que no esté implicada o si esté implicada. Ella lo que va a decirte es básicamente pues cómo tienes que actuar cuando sale un nombre del Partido Socialista Obrero Español vinculado a una trama de corrupción. Y esto es lo que te dice María Jesús Montero. A mí me parece que en política no todo vale. Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Evidentemente esta persona, que es anónima a los efectos de lo que estamos hablando, esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa que yo imagino que se ve con empresarios. Yo desconozco cuáles, pero imagino que se tiene que ver con empresarios porque es lo que forma parte de su trabajo. Pero en política no todo vale. En política las acusaciones hay que medirlas bien porque muchas veces cuando queremos hacer demagogia, hacer populismo en este tipo de cuestiones pues al final terminamos todos perjudicados. Claro. Fíjate lo que está diciendo María Jesús Montero que milita, que es uno de los máximos exponentes del Partido Socialista Obrero Español. A lo mejor a María Jesús Montero se le ha olvidado esta pancarta, esta lona. Esta lona. Parece ser que hay que dejar a los actores ajenos a la vida política fuera de las pesquisas políticas, de la dialéctica política, dice ella, salvo que seas el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Si ahí estás un poquito vinculado sale tu nombre, ahí lo que hacemos en lugar de dejarte fuera de la dialéctica política es hacerte una lona de, no sé, de 25, 30, 40 metros cuadrados y colgarla en una calle madrileña. Y te mandamos además al Willy Beleta este que trabaja con Pablo Iglesias en Canal Red para que te persiga por la calle a ti y para que le persiga por la calle a tu hermano. Y una vez que la justicia en España y en Europa ya archivan la causa contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso y le dicen que no hay absolutamente nada, que no hay absolutamente nada, el presidente del Partido Socialista Obrero Español del gobierno, secretario general del PSOE, del partido de esta señora, se va a Marruecos y allí desde Marruecos nos dice otra vez, cuando estalla el caso de Coldo García, el caso Mascarillas, el caso Pedro Sánchez, cuando estalla esto, lo que te dice desde Marruecos es que la derecha utiliza esto como arma política pero que el hermano de Ayuso no se ha sometido a ningún juicio, que el PP no se ha encargado de ver qué ha pasado ahí. Y el presidente del gobierno sale ayer otra vez en el Congreso de los Diputados y lo que dice después de que Feijó le suelta el señor Sánchez sin rodeos, usted lo sabía todo, lo que dice Pedro Sánchez es sí, pero el hermano de Ayuso, usted llegó al poder por la corrupción del hermano de Ayuso y por eso está en el poder, porque ¿por qué no está Pablo Casado en el PP? ¿Por qué cayó Pablo Casado? Pablo Casado cayó porque habló más de la cuenta, pero no por hablar, sino por las formas en las que habló, es decir, por estar lanzando bulos y calumnias contra Isabel Díaz Ayuso en su cacería con Teodoro García Egea hacia Isabel Díaz Ayuso. Por eso cayó Pablo Casado. No cayó porque quiso hablar y no le dejaron hablar sobre la corrupción. Ese es el mensaje que quieren trasladar. Es lo que le quieren contar a los que le cantan a esos le dicen Mirad, sabemos que suena mal, huele fatal, que hayamos estado lucrándonos que hayamos estado lucrándonos mientras algunos estabais muriendo o vuestros familiares. Entonces, fijaos, si algún peligroso extremista de derechas os quiere echar mierda con este asunto de nuestro gobierno, vosotros, queridos lacayos, lo que podéis decirles es que el Partido Popular tiene ahora mismo un líder que es Alberto Núñez Fijo que llegó al poder porque hubo otro tipo que era el líder en aquel momento que era Pablo Casado y Pablo Casado que era un santo varón pues quiso desenmascarar la corrupción del hermano de Isabel Díaz Ayuso y entonces usted quiso tapar eso por lo cual echó a Pablo Casado se puso usted en el poder a rey muerto, rey puesto y entonces se acalló la corrupción. Se acallaron las voces discordantes que querían sanear el Partido Popular. Ese es el mensaje que quiere trasladar el gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero esta mujer con toda su cara con toda su jeta sale a decirte que hay que dejar a los actores que no son políticos a los familiares de los políticos fuera de la vida política. A los nuestros te dice porque si no hacemos un grave daño a todo el mundo. No, no, no. A todo el mundo del Partido Socialista. Si es tu hermano le hacemos una lona. Esto es esta gentuza. Esto es lo que te dice esta gentuza. Dice, hombre es que Begoña Gómez es la directora del Instituto de Empresa. ¿No? Del Instituto de Empresa. Bueno, Begoña Gómez directora de una cátedra en la Complutense sin ser licenciada y sin protestas en contra. La mujer de Pedro Sánchez no dispone de licenciatura al haber cursado un título de marketing no homologado. ¿Recordáis esto, no? Se pone a dirigir una cátedra en la Complutense sin ser siquiera licenciada. ¿Visteis manifestaciones? No. ¿Os imagináis a Ana Botella si no fuera licenciada que por supuesto en cuanto a formación le da mil vueltas a Begoña Gómez y se va a la Complutense a dirigir una cátedra y se enteran los los soviets de la Complutense de que esta mujer va a dar una cátedra sin estar siquiera licenciada que solamente tiene un curso un título de marketing que no está homologado para poder dar esa cátedra ¿qué hubiera pasado en la Complutense? Pues ardiendo la Complutense Begoña Gómez mujer de Pedro Sánchez mantiene su actividad como directora de máster universitario un cargo que se dirige a títulos universitarios aunque la propia Begoña Gómez carece del título superior Es que María Jesús Montero esto ya es corrupción porque habrá alguna persona habría alguna persona que estaría optando para dar esa cátedra y se quedó sin cátedra porque vino la mujer del presidente a hacerse con la cátedra No sé tú cómo lo ves María Jesús Montero Directora del Instituto de Empresa Atención porque en abril del 2019 lo digo para que nos pongamos en contexto porque si no se van solapando los acontecimientos y fijaos si se solapa ya lo que ha pasado hace dos semanas imaginaos lo que pasaba en abril del 2019 Publicaba El Economista Begoña Gómez no acude a su trabajo en el Instituto de Empresa porque María Jesús Montero nos dice hombre pues claro que se reúne con empresarios si es la directora del Instituto de Empresa el tema es que no debería serlo igual que no debería haber dado esa cátedra en la Complu porque no está cualificada tú te llevas a tu niño a la montaña rusa y como no llegue a una medida no se sube a la montaña rusa como no tenga una medida concreta que es la que te piden no puede subir porque a lo mejor corre el peligro de que se salga por debajo de la protección del habitáculo ese reforzado para que no te vayas con con Dios ¿entendéis? no pasas si tú vas al banco a las 2.01 tú no pasas porque son las 2.01 pues aquí estamos acostumbrados a que cualquiera puede pasar siempre y cuando vayas a pasar de la mano de otro que tiene el poder es decir lo que Pablo Iglesias llamaba eso de ser la mujer de el único mérito que se le conoce a Ana Botella es ser la mujer de pues amigo tu mujer va por el mismo camino si no está ya bastante recorrido ese camino y Begoña Gómez pues lo mismo Begoña Gómez no acude a su trabajo en el Instituto de Empresa el IE sí el IE ocho meses han pasado decía el economista el 5 de abril del 19 desde que el IE eligió como directora de uno de sus organismos el Africa Center a Begoña Gómez la esposa del presidente Pedro Sánchez la institución llevó a cabo el nombramiento a pesar de la polémica que lo rodeó el IE atención a esto esperó para inaugurar el Africa Center a que la pareja Sánchez Gómez es decir a que Pedro Sánchez y Begoña Gómez llegara a la Moncloa el IE espera inaugurar el Africa Center hasta que llegan estos dos a la Moncloa por lo que su dirección tiene todos los visos tiene toda la pinta de ser un puesto creado ad hoc en un momento clave para la firma no en vano el IE volvía a estudiar la posibilidad de reactivar la ampliación de su campus en el centro de Madrid en los terrenos que aún pertenecen a la sociedad pública SEPI y aquí es donde se hace referencia en detalle al titular que era recordad Begoña Gómez no acude a su trabajo en el instituto de empresa dice más de medio año después lo que ya puede afirmarse es que Gómez Begoña Gómez es la gran desconocida para quienes trabajan en el instituto comentan que nadie la ha visto por las oficinas de la madrileña calle de María de Molina donde el Africa Center y el propio IE tienen su sede principal eso sí su reiterada ausencia no impide que Gómez cobre su sueldo puntualmente de la institución esta es Begoña Gómez a la que le dan cátedras cátedras a las que no debería optar y a la que además la ponen le crean un puesto ad hoc tiene todos los visos de que era un puesto ad hoc porque el instituto de empresa espero para inaugurar el Africa Center hasta que no llegaron a la muncloa y ahí dijeron ahora sí a una persona que no está cualificada bueno pues esta persona aparece en el escándalo de las mascarillas y lo que nos dicen es que nos tenemos que callar lo que le dijeron a Risto Mejide que os acabo de subir un vídeo hace un minuto fijaos porque Risto Mejide recibe una advertencia barra amenaza barra recordatorio de que más le vale estar callado o a lo mejor es todo un lavado de cara para dar a entender que Risto Mejide se puede expresar porque en este país todavía hay libertad pues lo mismo pasa aquí exactamente lo mismo los socialistas nos dicen ojo si sale el hermano de Isabel Díaz Ayuso lonita al canto si sale cualquier familiar vinculado con nosotros no eso no si se le hace un escrache a Solaya Sáez de Santa María en su casa con los niños dentro sin problema si a Pablo Iglesias se le hace una cacerolada en la puerta de su casa que la puerta de su casa queda lejos de la valla porque el perímetro es un poquito extenso quiero decir que no es que estaba el niño de Pablo Iglesias con las cacerolas aquí al lado ahí no ahí no se puede hacer es lo de siempre tú si nos cantas miénteme condename sedúceme entonces vas a tener unas dádivas vas a tener ciertos privilegios que otros no pueden tener si son de la fachosfera bueno pues aquí tenemos la coldosfera y parece ser que en la coldosfera ya no solamente hay pulpitos como Santos Cerdán y Coldo García sino que hay otros pulpos mayores y que finalmente llegaremos a la cabeza del pulpo y sería maravilloso que el pulpo el pulpo mayor fuera Pedro Sánchez Pérez Castejón porque si se demuestra finalmente que el pulpo mayor era Pedro Sánchez Pérez Castejón puede haber mayor poesía en este país puede haber mayor poesía en pleno siglo XXI donde nadie lee poesía que el hecho de que Pedro Sánchez Pérez Castejón con todo lo que ha montado termine cayendo y termine tal vez viéndoselas con Marchena en el Supremo sentado en el banquillo por estar involucrado en una trama cuyo pulpito es un ex portero de prostíbulo sería un soneto para mí mientras tanto pues amigos si eso pasa pase o no pase recordad una cosa no esperéis que la cabra que tire al monte deje de tirar al monte y se vaya a un Starbucks y se pida un café late porque eso no va a suceder si este señor termina sentado en el banquillo o no termina sentado en el banquillo y terminamos siendo ya Venezuela pura y dura que sepáis que todos los que le cantan a Pedro Sánchez miénteme condename castígame sedúceme se lo seguirán cantando y si termina en el banquillo a ti a ti te dirán que el facha eres tú sepáis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.